¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a deciros una cosita Acabo de grabar un vídeo con Ana de su cumpleaños No me voy a dar tiempo de subirlo Porque ya es muy tarde Y me tengo que ir a dormir Pero voy a subir este, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo Y mañana subo el otro, ¿vale? Así que no hay problema Ahí, ahí Ahí tipo de sobra Espero que los veáis todos Así que nada, people Vamos para allá Vamos para allá Porque tengo ganas, ¿vale? Ya ha finado la guitarra, ¿vale? Vamos directamente ya al grano ¡Eh! Vale, se me ha puesto ahí Ya a tope de complicado, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar A hablar del tema Porque... Porque es un tema Complicado Quieras que no, es complicado Lo que es complicado es tocar esto Madre mía Qué difícil era esta canción Pues la estoy grabando que te cagas Bueno, hablando del tema Sí, que no vale esto, ¿eh? A Treyu no vale Vale, ahora Película o libro Yo, personalmente Siempre he sido de... De ver la película Mmm... Ya sé que muchos diréis Es que claro Si ves la película No dejas nada a la imaginación Es mejor el libro Porque así te imaginas Todo a tu manera Entonces la película Es el director, ¿no? Que pone la imagen De lo que él ha leído Realmente en el guión O en el libro, ¿no? Pero yo qué sé O sea Prefiero mil veces Verlo Tanto puede ser Como efectos especiales Como que no O sea No hace falta que tengas Efectos Espe... 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 Hablo muy raro Porque estoy intentando tocar Y hablar a la vez Es súper complicado Lo podéis intentar Cuando queráis Claro Yo Vosotros sabéis Que yo dispongo De súper poco tiempo En mi vida En general Entonces, claro Ponerme a leer un libro Pues como que no Como mucho Podría ponerme A ver Hostia, estoy haciendo de puta madre Podría ponerme a ver Una película Que lo hago Muchísimas noches Y me encanta Sentarme en el sofá Ver una película Tanto sea con Palomitas Sin palomitas Me da igual Pero oye No hay nada como pasar Un domingo Por ejemplo Tirado en el sofá Viendo películas Que quizás En lo que es el libro Te... Te capa, ¿no? Un poquito más No puedes... Puedes leer Y no hacer Otra cosa Claro También tiene cosas positivas En leer libros Que por ejemplo Mira, voy a bailar y todo Es que me encanta esa canción No, no What is free Por ejemplo Si tienes que coger mucho El autobús O el tren O sea, que a mí no me pasa Pues oye Entiendo perfectamente Que va súper bien leer Y te vas haciendo ahí Tus películas ¿Vale? Lo que pasa Es que Hoy en día ¿Qué pasa? Pues Que están los smartphones Y yo creo que Últimamente Nadie Bueno, nadie lee Es una barbaridad Lo que acabo de decir Sino que hay mucha gente Que está más con el móvil Que otra cosa No sé si estáis de acuerdo Pero bueno Yo sé que muchos de vosotros Me diréis Me diréis Que los libros son mejores Que las películas Bueno Yo creo que va a gustos, ¿no? Yo creo que va a gustos Sí Por ejemplo Dicen mucho Los de Libros de El señor de los anillos Que son buenísimos Oye ¿Y te vas a perder realmente Cómo es la película? Si es Para mí es de mis películas preferidas Los de los anillos Y la verdad es que No lo cambio por leerlo No lo cambio No lo cambio Me diréis Ah, tú eres un inculto ¿Por qué Vas a ser más inculto Por no leer libros? Eso lo veo una gilipoller La gente que dice eso Sinceramente Lo veo una gilipoller ¿Por qué? Porque yo Leo otras cosas Por ejemplo Leo las noticias Todos los días Aparte de verlas También Lo que sí me gusta Son ver documentales Veo muchos documentales Y documentales Aprende mucho el sabadote Así que Bueno, decirme vosotros Lo que preferís No sé cuánto queda canción Pero ya Me estoy Agotando Ya se ha acabado Me encanta esa canción Decidme si os ha gustado la canción ¿Vale? Como la de Europe Cuando la subís Toma ya Me ha encantado Y además he hecho mi récord Además he hecho mi récord ¡Toma! He hecho mi récord Hablando Increíble Increíble O sea, increíble ¡Ole! Racha más larga de 50 Precisión del 74% Oye, tío Está de puta madre Misión imposible para mí No hay nada, chaval Bueno, people Decirme Uno Si os ha gustado la canción Dos ¿Qué preferís? ¿Película O libro? O yo que sé O una combinación de las dos cosas También puede ser Puede ser Hay gente que le gusta Mucho el cine Pero también le gusta leer libros De vez en cuando ¿Qué más? Pasaros a ver Assassin's Creed Voy a subir esto hoy Y mañana voy a subir otro Miradlo también, hombre Que lo hago por vosotros Lo hago por vosotros Un saludo le doy a A Darius ¿Vale? Un saludo Un saludito le doy a IWP Gaming Otro saludito a Alfonso 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 Antonio Recio es ¿Vale? Que es que el otro Alfonso Es a la Andina 16 Bueno, a todos ellos Por decirme Que quieren ver un video log Pues esto va por vosotros Hombre Porque os quiero Claro que sí Y ahora a ti también Claro que tú me lo has dicho Pero como ya he hablado mucho de ti Pero bueno ¡Hala people! Os quiero Hasta luego Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Pao Yo aquí Y suscríbete